Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta su cocina para familia. El día de hoy les tengo unas brochetas de carne molida que son muy deliciosas y las pueden acompañar con lo que ustedes deseen. Yo he comprado medio kilo de carne que está mitad carne de cerdo y mitad carne de res o vaca. Vamos a utilizar un manojito de perejil con cilantro, dos cebollas porque están pequeñas. Los palillos yo tengo de este tamaño, pero los he cortado en la mitad porque quiero hacer brochetas pequeñas. Vamos a sazonar con sal, canela, ajo molido, cúrcuma, comino y pimentón picante. Amigos, para el proceso de esta carne yo tengo un procesador de alimentos y ahí voy a poner la cebolla, las hierbitas y la carne, también con todos los condimentos. Pero si ustedes no tienen este aparato, no se preocupen, únicamente pican muy finito la cebolla y las hierbas y mezclan con la carne molida. En el procesador de alimentos vamos a colocar la carne. Las hierbitas, vamos a eliminar un poquito el tronquito que tiene. Vamos a colocar la cebolla. Listo, vamos a llevar a procesar. Una vez que hemos procesado, como pueden ver, queda bien finito, vamos a colocar un poco de sal, ajo, comino, cúrcuma, pimentón, este es el picantito, ¿no? Y canela. Listo. Una vez que hemos hecho esto, vamos a dejarlo reposar, si quiera, por unos 20 minutos para que se impregne el sabor de todas las especerías. Una vez que ha reposado, estamos ya elaborando las brochetas, hacemos una especie así, alargadita, ponemos en el palito y lo vamos apretando. Como ven, amigos, estamos terminando con la cantidad de carne, que es medio kilo, nos salieron 14 brochetitas. Si van a ser ustedes más grandes o en palillos más grandes, les saldrá la mitad. Hemos colocado una sartén con un poquito de aceite de oliva. Vamos a proceder ya a freír las brochetitas de carne. Amigos, tenemos las brochetas de carne molida. Espero les guste la receta, por favor suscríbanse a mi canal, denme un like y si Dios lo permite, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.